Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en mi canal. El día de hoy les quiero compartir cómo es que yo preparo los frijoles refritos con chorizo. Quedan riquísimos, son muy fáciles de hacer. A mí me gusta mucho utilizarlos para acompañar alguna carnita con chile o en un taquito de frijolitos. Simplemente quedan deliciosos. Y les voy a enseñar cómo los preparo. Vamos a ver lo que ocupamos. Ocupamos frijoles de la olla. Yo aquí ya los escurrí un poquito para que no estén tan caldudos. Tengo aproximadamente 3 tazas. Un trozo de chorizo. Media cebolla picadita. Un poco de queso para acompañar nuestros frijolitos. Y a mí me gusta ponerles unos chiles de árbol y unos chiles serranos. Estos son opcionales, pero a mí me gusta freírlos porque le dan muy buen sabor. Y a mí me gusta prepararlos con un poco de manteca de cerdo. Bueno amigos, vamos a empezar a hacer estos frijolitos. Vamos a empezar poniendo una cazuela en la estufa y le vamos a poner un poco de manteca. Es más o menos una cucharada y vamos a dejar que se derrita muy bien y esté bien caliente. Ya que la manteca está bien caliente, le vamos a poner los chilitos de árbol. Y se van a dorar muy bien. Solamente les vamos a dar una pasadita porque la manteca está muy caliente y los vamos a ir retirando aquí en el platito. Enseguida vamos a poner los chiles serranos, pero les vamos a hacer antes un piquetito para evitar que nos vayan a explotar. Y también los vamos a dejar que estén bien doraditos. Ya que sacamos también los chiles serranos, vamos a agregar el chorizo. Aquí igualmente vamos a dejar que se fría muy bien. El chorizo ya empezó a dorar, ya empezó a oler delicioso y ahora le vamos a agregar la cebolla. Vamos a dejar que se sofría muy bien aquí junto con el chorizo. Y ya que tenemos todo listo, vamos a agregar los frijolitos. Vamos a agregarlos todos aquí. Vamos a mezclar muy bien el chorizo, la cebolla, que todo se integre muy bien. Y vamos a empezar a machacar los frijolitos. Yo lo voy a hacer con ayuda de este machacador, pero si no lo tienen lo pueden hacer con la cuchara. Estos frijolitos nos deben de quedar bien machacaditos. Bueno, pues ya están listos estos frijolitos refritos. Vean nada más, se ven riquísimos. Y yo los voy a probar en un taquito. Y yo me voy a servir un taco. Quedaron riquísimos. Yo le puse los chilitos nada más para decorar y el queso lo vamos a poner cada quien a la hora de servir. Yo aquí le voy a poner queso. Y ahora sí vamos a probarlos. Vamos a probar a ver qué tal quedaron estos frijolitos refritos con chorizo. Riquísimo. Quedaron deliciosos. Y yo le mordí a este chilito que freí. Más rico sabón. Amigos, espero que les haya gustado mucho esta receta. Y los preparen. Ya vieron qué fáciles son de preparar. Y muy económicos. Nos sirven para acompañar muchos platillos. O así solitos como yo, en el taquito. Bueno, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!